¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy trabajando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Piso! ¡Piso! ¡V치! ¡Venidстав! ¡Yé! ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Hola Marquito, la Marco. ¡Gracias! 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 ¡No lo cerré, es verde, ¡no lo cerré, es abierto! ¡Viene acá, salido! ¡Gracias! ¡Gracias, palo! 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 ¡Lucho! 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 ¡Lucho bien! ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 air ¡Suscríbete al canal! No te subas ahí, chicos, no se suban ahí, que se mueve todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto izquierdo! ¡Alto izquierdo! ¡Alto izquierdo! ¡Alto izquierdo! ¡Alto izquierdo! ¡Aquí saló! ¡Alto izquierdo! ¡Bien! 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 ¡Bien!